¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre? ¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre en la cárcel? ¿Qué es la huelga de hambre? Y esto se suma a muchas otras violaciones que hemos visto a lo largo de estos 50 años, 50 años de dictadura. Pero en el caso de él, realmente lo pone en un pedestal, lo pone en un sitial muy alto. Y realmente lo que me genera es un gran sentimiento de orgullo y de respeto de ver cómo una persona, por sus convicciones, es capaz de entregar la vida. Y lo que es importante es que esto nos quede en vano y que esto sirva para despertar el interés, no solo de la gente dentro de Cuba, sino también de toda la comunidad internacional, que se dé cuenta de que realmente el régimen de Castro es un gobierno que odia a los cubanos y que lo que más quiere es destruir a esa sociedad. José Antonio, hablando de odio, los castros han odiado a la comunidad negra dentro de la isla. Se di una demostración, fue Tamayo, Zapata, Zapata Tamayo, muchacho arbañil negro, pero con grandes valores, como tú lo has descrito, y luchador de los derechos humanos. El presidente Chávez te odia, te odia y así lo demostraron las Naciones Unidas. A la odia del entorno del presidente Chávez no hay nadie de color negro. ¿Chávez te odia porque eres negro, José Antonio? Bueno, yo pienso que me odia porque soy negro y también me odia porque vengo de una condición social, BAH, en la cual se supone que como vengo de la clase pobre del país, más mi color de piel, que en cierta forma en Venezuela hay cierto grado de discriminación racial, no muy avanzado, pero soy pequeño, se supone que estoy teniendo las herramientas para ser una persona resentida social y para apoyar a un régimen como el de Chávez que estimula la confrontación de los más débiles contra los más fuertes. Entonces me odia, no solo por mi color de piel, sino por mi posición ante la vida y por mi posición de enfrentar esa completa plaza y esa completa mentira que se llama socialismo del siglo XXI, que es lo que estimula la lucha de clases, lo que estimula la distribución igualitaria de la miseria y lo que hace es confrontar unos odios que destruyen a un país como tal. Por supuesto que me odia y Chávez, tú lo has dicho muy bien y eres la única persona que he escuchado con esa tesis y da respaldo de que realmente es un gobernante racista que odia a los negros dentro de Venezuela y realmente también odia a los pobres. Lo que pasa es que los utiliza para sostener una revolución que está destruyendo el país y que lo que intenta es igualar a todo el mundo dentro de la miseria. Yo estoy totalmente de acuerdo con ti y te voy a decir porque si Chávez no odiara al pobre venezolano, hubiera creado una comisión en 10 años, en 11 años, para ir acabando con los barrios. Y Chávez lo que crea son comisiones para que la gente se venga a vivir a los barrios. Pero nunca ha habido una intención del presidente Chávez o del señor Chávez o del teniente Chávez o del comandante de la FARC Chávez, como se le quiera llamar, una intención real y honesta con el país para crear proyectos de vivienda e ir eliminando a los barrios. Tan es así que en estos últimos 11 años el ingreso por concepto de los precios de petróleo ha sido abrumador y la pobreza está más profunda cada día, cosa que demuestra su teoría y en la cual estamos completamente convencidos. Ahora, el pueblo de Venezuela se va a dar cuenta de que esta teoría es realmente cierta cuando se provoca la salida del chávez y cuando venga un gobierno que realmente lleve a la sociedad la felicidad y el enriquecimiento y el progreso que es necesario para todo país y para todo elemento que quiera vivir dentro de un país con libertad y con democracia.